hola a todos y bendiciones bueno esta vez vamos a preparar una rica y deliciosa sopa de brácoli con zanahorias si te gustan los vegetales esta receta es para ti así que acompañan bien también le vamos a poner champiñones y para comenzar en un sartén con un poquito de aceite o mantequilla puse a dorar un poquito de cebolla yo estoy utilizando solamente un cuarto de cebolla y dos dientes picados de ajo en un sartén con un poco de aceite o mantequilla vamos a poner la zanahoria vamos a dejar que se comiencen a freír un poco solamente para que se ablanden y después vamos a añadir el brácoli aquí también le puse media cucharada de pimienta negra y media cucharada de ajo en polvo vamos a revolver todo muy bien y bueno una vez que ya está un poquito más blandita la verdura pues vamos a agregar un poquito de agua y también añadir cilantro de la cantidad de cilantro bueno esto es al gusto yo puse la mitad de un manojo pequeño esa fue la cantidad que puse y ahora sí vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine un poco más para poder licuarlo y que agarre esa consistencia riquísima en nuestra sopa pues ahora lo vamos a poner en la licuadora y vamos a licuar muy bien vamos a tener esta riquísima sopa especialmente para el tiempo de frío tiene muy bien una sopa muy nutritiva y muy riquísima deliciosa ahorita no estamos en el tiempo de frío pero igual se me antojó hacer algo así para acompañarlo con otro tipo de comida también se puede hacer otro tipo de comida y acompañar en esta sopa le puse una taza de leche la leche ya sea de la leche de tu preferencia puedes también utilizar la leche de coco yo le puse leche de coco una taza pero puedes utilizar la leche regular y ahora cuando aquí en esta cacerola pues ya tenemos un poco de mantequilla y vamos a colocar esta rica mezcla de nuestra sopa así queda la consistencia de esta sopa y ahora vamos a dejar que pues se termine totalmente de cocinar ya una vez ya hirviendo pues ya casi está lista si necesita un poquito más leche le puedes agregar o agua o leche yo en esta ocasión pues le puse un poquito más de leche y aquí para más sabor estoy utilizando un consomé casero que por ahí te voy a dejar también el enlace de este consomé como preparar este consomé casero y saber lo que le estás poniendo a tu comida así que por ahí te dejo la receta y bueno como ya está hirviendo ahora le vamos a colocar los champiñones estos champiñones tienen cebolla pimentón verde y lo que voy a hacer vamos a freírlos un poquito en una cacerola con un poquito de aceite o mantequilla y bueno nuestra sopa ya está hirviendo y ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar los champiñones en la sopa una de las maneras que también lo puedes hacer es licuándolo por si tu familia no le gusta la cebolla o los champiñones pues para que coman algo nutritivo pues lo licuas junto con la demás sopa esta vez lo vamos a añadir y vamos a hacer que sea parte de esos pedacitos en nuestra sopa las verduras lo que quieras ponerle en esta ocasión pues yo voy a ponerle champiñones y bueno aquí está todo listo esta es la riquísima sopa lo puedes acompañar con pan tostado con tus galletas integrales o simplemente deleitarlo así como está gracias por haberme acompañado espero te haya gustado esta receta es muy nutritiva muy fácil de preparar y rápida aquí está aquí está la consistencia queda muy riquísima y bueno te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas active la campanita de notificaciones para más videos me dejes tu comentario y tu dedito arriba gracias por haberme acompañado bendiciones para todos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chao